El objetivo Totalmente enferma No mames ahora a mi si que estoy ¿Esto fueron las granadas o no? Granada Granada Lo yo vi con granada Buenísimo Alca, es buenísimo No Le disparé a la rieja que pendejo Tengo cámara en B De dentro de cámara Le entró para abajo Al de vea Yo tengo cámara en B, déjalo si quieres Hay el arco de B, la meten de adentro El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo Deciden para allá El tiempo 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 Los no murió entre entre y activa de una de ríos de ríos de ríos de ríos de ríos de ríos avanza lufa pero es que no hay nada que ver activa aluf no 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 activa no activa no tiene que tiene? activa olivander y si te mata no activa a luffy y si por qué no activa? activa arriba arriba fue para los ventanas te va a bajar apunta para los ventanas luffy eso se me hizo ahí y olivander el caracol nuestra misión más importante es la destrucción totalmente enferma agáchate más rápido la próxima vez bien 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 royal casi que no lo matas cada call subiendo bien excelente bien no los dejen agruparse o las cosas van a ponerse feras totalmente enferma totalmente enferma a que huevo parso ahí venga ¡síjate! ehhh buen arroyo perdipillo bajo boca ¡sí, sí, sí! ¡síjate! ¡síjate! avanza en el inmediato ahora son el superasor por donde estaba el motor medio y entre se me entienda mata el acción y activa el encuentro el encuentro el acción el acción el acción el acción el acción Que perfecto, caseta 2 Contenarios, Contenarios, Contenarios Contenarios, Contenarios Contenarios, va para caseta Caseta, caseta Alcaz Si, si lo vi, por eso lo quita Dale tiempo, dale tiempo nomas Si, si, correte poquito, y que te vaya a buscar hasta allá Quédate, quédate, que se tiene que sumar todo Bien Oficial que nomas le dio dos tiros, parce Nuestra misión mas importante es la destrucción Abajo, paseo Totalmente enfermo Armas el medio, ojo Abajo, dos ventanas, hay dos Excelente Cuérate, cuérate Si, si Bien 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 Activa, AD, una Royal Activa, activa, activa Está Hyundai, 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 Hyundai Uy, ha sacado la escopeta Yo creo que puede ser bien, a la escopeta Creo si fue por largo, porque Hyundai ya no está Bien Nuestra misión mas importante es la destrucción Nuestra misión mas importante es la destrucción Apunta a hueco, a hueco alca Que ahi hay dos siempre Totalmente enferma Bien Bien Casi a cajarita No puedo ver Pueden ver Osea, nacen cajas Activa, anda a ver Curdos, acá, largo La bomba ha sido posicionada Una poca vida Una bala que me des Ha nacido Bien Bien Están empezando a ir Bombardar en el objetivo Pobrecitos No 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 Tranqui Tranqui Que lo aseguramos ya Igual No No se ponga nada de eso Si Si Uy Ya ganamos El temado El temado Les hemos mostrado el informe El informe El informe El informe El informe Digo Eroly Ya saca menos ese bu- Es que él tiene la sala Sí, ya saca Vale, es el que la visión que hicieron ayer Si quieres, Lucy Jaja Siguiente Tu, Johnny Por favor, esta me cachando por favor o sea námelo